Hey, I just wanna tell you one thing You're beautiful as you are Hey, doesn't matter what they say Don't let them lay you down, 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 down Don't let them lay you down, 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 down Just jump, don't be afraid Ooh, ooh, ooh Es el camino y no el final Y tú, nunca dejes de buscar ir Livia tu mente del no puedo, pies en el suelo El éxito está en la actitud del guerrero apuntando al cielo No es valiente el que nunca tuvo miedo Sino el que teme a las alturas pero salta el primero Es tan solo un juego, puedo decir que al fin estoy aquí Porque un día salto y perseguí lo que ayer soñé con vivir Hay quien prefiere echar el resto que huir Todo es posible cuando crees que sí, que nadie va a hacerlo porque Jamás mires atrás que ese camino ya ha pasado Que quien no pudo lograr te dirá que estás condenado Pero está en tu mano luchar sin frenos, dejar de lado Que el momento presente es el instante que vivamos Hey, I just wanna tell you one thing You're beautiful as you are Hey, doesn't matter what they say Don't let them lay you down, 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 down Don't let them lay you down, 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 down Just jump, don't be afraid Oh, 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 oh Es el camino y no el final Y oh, 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 oh Nunca dejes de buscar Die stop and follow your heart No baste a consultar Y vive sin miedo a saltar Eres lo que piensas, atraes lo que sientes No bajes la meta, aumenta el esfuerzo siguiente Y si dejas de dar vueltas y lo intentas simplemente El abismo que ves solo está en tu mente Límites inexistentes, da la cara Y qué más dará lo que los otros vean La suerte solo entiende del que pelea Serás tú el que la crea Párate a dar la oportunidad que deseas Ganará el que aguanta, no el que más golpea El tiempo también te noquea Salta, dime tú que temes perder Son los trenes que sabes que pueden nunca volver Que fracasar no es caer otra vez Es tropezar y no moverse después Eres único y ese es tu poder Hey, I just wanna tell you one thing You're beautiful as you are Hey, doesn't matter what they say Don't let them lay you down, 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 down Don't let them lay you down, 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 down Just jump, don't be afraid Oh, 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 oh Es el camino y no el final Y oh, 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 oh Nunca dejes de buscar Y stop and follow your heart No basta con soltar Y vive sin miedo a saltar Un mal car Etc Then Lead